Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Huawei, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Buenas tardes Felipe, mi nombre es Carlos Parra, soy gerente de producto para soluciones IT en Colombia para Huawei. ¡Fantástico! Bueno, cuéntenos una cosa que seguramente muchos de los que están viendo este video, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, han visto que últimamente hay muchas noticias sobre ransomware, pero ¿qué está pasando en la industria? ¿Por qué tanto ruido alrededor de este tema? Bueno Felipe, ¿qué podemos hablar de ransomware que la gente no haya visto en las noticias? Más allá del secuestro de los datos, esto se ha convertido en una industria criminal, por decirlo de alguna forma, en la que los niveles se han incrementado alrededor de un 350% desde el 2018. Antes estábamos hablando de que un ataque ocurría cada 10 o 12 minutos y para el año anterior estamos hablando de que los ataques se dan cada 11 segundos. Adicional a eso, Colombia es el tercer país más atacado de Latinoamérica, lo que pone también en la palestra cómo estas entidades se están defendiendo frente a los ataques cada vez más constantes. Carlos, pero anteriormente era una novedad, no sé, muchos por tener aplicaciones legacy decían no puedo actualizar, pero tantos años después de WannaCry, ¿por qué siguen sucediendo este tipo de ataques? O sea, esto es descuido, esto es falta de previsión, ¿qué es? Yo creo que hay una mezcla de evolución también del propio proceso de los ciberdelincuentes, pero también el descuido por parte de algunas organizaciones en cubrir todos los frentes o superficies de ataque. Estamos hablando de que las organizaciones invierten mucho dinero en cubrir la parte perimetral, que es la que está conectada con Internet. Pero ¿qué hay de los datos? ¿Qué hay de los almacenamientos donde se guardan los datos? Muchas organizaciones no ponen mucho más atención a cubrir esa parte y ahí es donde realmente estos ciberdelincuentes están tomando ventaja, porque cada vez más ataques están enfocados no en destruir los datos, sino en secuestrar los datos para pedir a cambio una recompensa. Esto ha hecho que esa industria criminal se vuelva rentable y de hecho se está convirtiendo en un servicio que ofrende, por ejemplo, en Internet Profundo y que los ciberdelincuentes están vendiendo para que muchas personas se suscriban y ellos organizar ataques teniendo fondos para poder, de alguna forma, mantener ese negocio activo. De acuerdo, esto ya se está volviendo todo un servicio, nada que hacer, pero ¿cómo se deben preparar las organizaciones? ¿Qué deben hacer precisamente para prevenir estos temas? Porque no es solo tener un backup, me imagino yo. El backup es la última línea de defensa. Estamos hablando de que la mayoría de las organizaciones invierten en firewalls, en otro tipo de condiciones para proteger sus datos en Internet, pero la información que está alojada en las redes locales de esas organizaciones casi siempre cuenta con elementos de protección muy básicos o que son fácilmente vulnerados por los ciberdelincuentes. Ahí es donde, por ejemplo, nosotros como fabricantes estamos trabajando en desarrollar nuevas herramientas que nos ayuden a proteger a nuestros clientes frente al Razzonware. Porque en el caso de que tengas un ataque, de que el ataque se consolide, pues finalmente eso va a empezar a generar problemas en la prestación de tus servicios y necesitarás, de alguna forma, recuperarte. En Colombia hemos tenido muchos ataques que generan que esas organizaciones dejen de prestar servicios por días, incluso por semanas, y eso afecta a los clientes. Entonces, al final, esas organizaciones no se pudieron recuperar en los tiempos que tenían establecidos y era falta de procesos mucho más seguros para proteger su información. Carlos, ¿qué dice la ley de esto? O sea, porque, no sé, últimamente hemos visto escándalos a nivel médico. O sea, una cosa es que a nivel de negocio no se puede dar la continuidad y otra cosa es que, por falta de datos, no sé, le apliquen a un paciente una droga o un fármaco que esté contraindicado, al cual sea alérgico. O sea, ¿hay alguna ley, hay alguna protección localmente para esto? Hay países que han empezado a avanzar en este tipo de leyes. Por ejemplo, Estados Unidos, China, incluso Nueva Zelanda, emitieron leyes para empezar a tratar el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia con procesos y penas mucho más rigurosos. ¿Por qué? Porque como estos delitos se cometen a través de Internet y no están plenamente identificados, es decir, no puedo ver a una persona plenamente detrás de la ocurrencia de estas actividades, es mucho más difícil perseguirlos. Sin embargo, los países han entendido que los procesos de ciberdelincuencia están tomando cada vez más fuerza y que si no hay leyes mucho más contundentes, pues se va a volver algo del día a día y los ciberdelincuentes aprovechen esos vacíos legales para seguir atractando organizaciones. En Colombia, uno de los senadores que anteriormente fue ministro de Telecomunicaciones estaba empezando a tratar de impulsar esta ley para que los procesos de ataques y de ciberdelincuencia, entre ellos el tema de Razón Web, sea castigado mucho más severamente y que, por ejemplo, los entes de investigación como la policía y otros entes que trabajan en la parte de ciberseguridad, pues tengan herramientas también para poderlos perseguir de manera más contundente. Pero a nivel de la alta disponibilidad de los backups del plan A, B y C, ¿no existe algo que diga la legislación local? Como tal, no hay una exigencia y cada organización tiene modelos de soporte y de backup diferentes. Es para las organizaciones financieras, para las organizaciones médicas, para las organizaciones, por ejemplo, de ventas. Cada una organiza modelos de soporte que le den continuidad a su negocio de maneras diferentes. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Huawei, nosotros ofrecemos soluciones que están cubriendo todas esas verticales. Entonces, podemos ofrecer tanto la solución para una entidad financiera, como se la podemos ofrecer al sector médico, como se la podemos ofrecer al sector gubernamental, acogiéndonos a las diferencias propias de cada una de esas organizaciones y garantizándoles que en el caso de que se presente un ataque y que éste se consolide, puedan recuperar su información y puedan recuperar sus servicios. Porque finalmente el impacto es mucho más fuerte en los casos, por ejemplo, de entidades gubernamentales a nivel reputacional. Una entidad gubernamental que deja de prestar servicios por uno, dos o tres días, genera pérdidas no solamente financieras, sino también reputacionales. Y ahí es donde nosotros entramos a cubrir esas necesidades con soluciones mucho más robustas. Carlos, ¿cómo funciona una solución de estas anti-ransomware típicas? Porque para muchos de los que no saben esto, es como chino avanzado. Pues nosotros somos una empresa china, pero no es tan complejo como parece. Nosotros cubrimos en diferentes capas de seguridad las soluciones de nuestros clientes. La primera, que es la que la mayoría conocen, es lo que está en la parte externa, que es lo que nosotros llamamos seguridad perimetral. Ahí están los firewalls, los típicos cortafuegos, que son los que evitan que el tráfico entre y salga, protegen a la organización, por ejemplo, de los típicos ataques de denegación de servicio. Detrás de eso está la red interna de la organización. Ahí en los almacenamientos nosotros ofrecemos una solución que hace inspección sobre esa información que circula. Eso que nos permite detectar comportamientos anómalos. Porque típicamente un ciberdelincuente ingresa y trata de cambiar las estructuras o las extensiones de los archivos, porque con eso él garantiza tener el control sobre la documentación y la información de los clientes. Huawei ha desarrollado un protocolo para hacer ese control y esa investigación sobre los archivos que se están guardando en los almacenamientos y adicional a eso, poder ofrecer una solución en una bóveda que es controlada por los sistemas, donde no hay intervención humana, y que esa bóveda almacene una copia segura, cifrada, encriptada y que no ha sido modificada para que en el último caso, como lo mencionaba al inicio, como el almacenamiento de la última línea de defensa, desde esa copia tú puedas subir tu información, recuperar el control sobre tu información y recuperar el control sobre tu negocio. Carlos, para los que saben un poquito más del tema, hay varios estados de la data, ¿no? En tránsito, en uso, en desuso y guardada. ¿Todos esos están cubiertos en este tipo de soluciones o no? Aquí tenemos diferentes vertientes para cubrir todos estos tipos de datos. Cuando hablamos de los datos en tránsito, ofrecemos soluciones que cifran el canal, es decir, que no podamos tener el típico ataque del hombre en el medio, es decir, gente que está inspeccionando la información que pasa por el canal. Pero también tenemos cifrado a nivel del almacenamiento cuando los datos ya están almacenados, es decir, que si algún ciberdelincuente puede ingresar, no pueda cambiar la estructura de los datos y si los puede sustraer, no los pueda leer. Entonces eso nos da un doble seguro, adicional a que tenemos otras tecnologías que, por ejemplo, nos permiten abrir y cerrar la configuración de las copias para que el ciberdelincuente nunca pueda entrar a nuestra obra. Es como un policía de tránsito que controla esa copia y que determina que únicamente nuestro almacenamiento pueda ser el que abra la puerta y no que cualquier otra persona, incluido los ciberdelincuentes, puedan acceder a esas copias. Carlos, ¿qué pasa con este tipo de soluciones a nivel de la industria médica? ¿Por qué no están en sitio? ¿Por qué hemos visto que además han sido uno tras otro de los ataques a nivel Colombia y Latinoamérica? O sea, es una industria muy nueva, es una industria que nunca se pensó que iba a ser atacada. O sea, ¿por qué ha sido como el plato predilecto de los ciberdelincuentes? Yo creo que el proceso de la ciberdelincuencia, como todo proceso tecnológico, va evolucionando. Al principio, los ciberdelincuentes trataban de poner su bandera atacando organizaciones muy robustas. Entonces, atacaban las típicas entidades del gobierno, atacaban las entidades de defensa de los países, pero ellos vieron que es mucho más rentable atacar organizaciones que mantienen información sensible de los usuarios. Entre esos, las entidades médicas. ¿Qué es lo que sucede? Y es parte de la evolución tecnológica también de esas organizaciones, es que su core de negocio no es tecnológico. Cuando tú hablas de una EPS o de un prestador de salud, su core de negocio es la prestación del servicio de salud. Entonces, muchas veces no se hacen las inversiones en la tecnología, por ser tecnología, sino en la tecnología que soporta el negocio. Y eso a veces deja descuidadas algunos aspectos de interés a la ciberseguridad. Pero eso no es solamente un tema en Colombia. En Latinoamérica estamos hablando de que el año pasado ocurrieron alrededor de 114 mil millones de ataques. Eso quiere decir que un ataque a cada una de las organizaciones de Latinoamérica por lo menos 30 veces durante el mismo mes. Y los ciberdelincuentes cada vez están tratando de sustraer información que sea valiosa. Porque en este caso, ¿qué es lo más valioso para el ciberdelincuente? Extorsionar posterior a que modifique la información. Ya no es el afán del ciberdelincuente de destruir la información, sino el de extorsionar y recibir un pago que después puede, a través de criptomonedas o otro tipo de proceso, lavar para convertir en dinero real. Por eso es que es una fase mucho más avanzada de lo que nosotros veíamos hace unos años, donde la mayoría de los ataques eran únicamente por tumbar servicios, por tumbar páginas o por suplantar páginas. Carlos, ¿qué tipos de ransomware hay? Porque digamos que WannaCry sorprendió al mundo, pero después hubo una serie de ataques que por sí decían que no eran iguales el uno al anterior. ¿Sí? Los dos petias, los otros. O sea, ¿cuáles son los típicos o el top de ransomware que hemos visto en el mercado? Yo creo que sí, ocupando en primer lugar los ransomware que están asociados a ingeniería social, es decir, el típico correo que te llega, que viene con información ficticia o de suplantación y que a través de él genera un control externo para ciberdelincuentes. Ese es el que más se repite y muchas veces la gente cae. ¿Qué desventaja hay? Que actualmente los ciberdelincuentes utilizan otras plataformas, no solamente el correo, sino también, por ejemplo, la mensajería por texto. Te mandan mensajes por WhatsApp, te mandan SMSs. Y la gente ingresa esos hipervínculos y desde ahí los ataca. El segundo, que es el siguiente, que está en la lista, es el tema típico del secuestro de datos o de la inscripción de datos, donde el delincuente ingresa, cambia las extensiones o la estructura de los archivos, que es como ponerle un candado a tu información y te cobra pidiéndote un rescate. ¿Para qué? Para desencriptar los archivos. El tercero es el que llamamos el wiping o barredora, que es el típico ciberdelincuente que ingresa, es a borrarte la información. Entonces, ingresa a tus sistemas de información y empieza a borrar todo. Y el otro, que es menos común y que ha venido descendiendo, que es el que ingresaba a la información para robarse, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, de acceso a otros portales, para empezar a hacer suplantaciones. En Estados Unidos se ve mucho esto, sobre todo para entidades financieras, donde, por ejemplo, ingresan y se roban una cantidad de números de tarjetas de crédito para ingresar y empezar a hacer compras con esas tarjetas. Ahora, como el tema del ciberdelincuente es pedir rescate, le es mucho más rentable pedir rescate al ciberdelincuente que ponerse en la tarea de tomar todos esos números de tarjetas de crédito sin empezar a hacer transacciones. Carlos, ¿cuál es la recomendación para las entidades que están en ese diacrucis ahorita? Cuando salió el ransomware, recuerdo que el FBI decía esto es tan nuevo que si pueden, paguen. Después, en el tiempo dijeron, no, miércoles, esto es un problema porque entonces se va a volver todo un flagelo y la gente va a seguir o lo va a volver como un servicio. Cosa que ya pasó. ¿Cuál es la recomendación actual para los que están en ese punto, que están viendo este video y dijeron, veo el candadito, no puedo acceder a mis datos, fui atacado? ¿Cuál es la recomendación? Primero, rodearse de buena tecnología. Aquí nosotros como fabricantes tenemos un proceso de desarrollo, llevamos más de 22 años en Colombia aportándole valor a nuestros clientes y parte de eso es ofrecer soluciones que sean mucho más robustas. ¿Qué ofrecerles a los clientes? Que hagan un análisis de todos los puntos de vulnerabilidad que puedan tener. No solamente desde el típico mensaje de cómo no van a atacar tu exposición a ese internet, sino también cómo proteges tus datos en tus almacenamientos. ¿Cómo puedes tú cifrar la información, generar copias seguras, respaldadas de solo lectura que los ciberdelincuentes no puedan modificar? Porque esa copia es como el seguro de vida. Uno compra el seguro de vida y no sabe cuándo lo va a usar, pero que cuando lo necesite, lo pueda utilizar. Entonces, esa es en la mayoría la estrategia que deberían utilizar todos nuestros clientes. Garantizar que sus respaldos realmente funcionen y desde allí puedan recuperar su información. Perfecto, Carlos. Muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Claro que sí. A todos, un gusto y gracias por la invitación, Felipe.